Música Como pueden ver, masivamente acuden las personas de Girardota a votar. En este municipio hay un potencial electoral de 50 mil votantes. Hasta las 11 de la mañana, 6 mil habrían ejercido su derecho al voto. Pero también un equipo de Teleantioquia Noticias ha hecho un recorrido por los municipios del norte del Valle de Aburrá. En estos, particularmente las personas asistieron a votar y luego a la Santa Misa. Rosa y Zoila, habitantes de Copacabana y Girardota respectivamente, coincidieron que al que madruga Dios le ayuda. Así que sufragaron y luego fueron, como es costumbre, a dar gracias en la Santa Misa. Hoy madrugué más que todo para venir a votar y tomar el tinto. Y vengo a la Misa de 12. Vine a votar temprano porque el que madrugo, usted sabe que Dios le ayuda, ¿cierto? Y uno debe votar temprano para no lograrse toda esa congestión después. Segundo, luego me voy para la Santa Misa y luego me voy para una finquita que tengo por aquí cerquita. Hoy estaban acá en la catedral visitando el santuario del señor caído, visitando las parroquias. Luego se disponen a ir a los puestos de votación. Empezó la jornada muy en paz. Muchísima gente, a pesar del mundial, están participando en las elecciones. Y es que a propósito, quienes también madrugaron fueron los habitantes de Bello. Las filas se formaron desde las 7 y 30 de la mañana. Porque hay que votar por, a ver si cuadramos este país, que este país está muy descuadrado. Entre Bello, Girardota y Copacabana hay un potencial electoral de 440 mil ciudadanos. Se espera que la mitad acude a las urnas durante esta jornada. En el municipio de Bello hay 331 mil ciudadanos habilitados para votar. En el municipio de Copacabana hay 66 mil. Nosotros continuaremos este recorrido. Ustedes con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!